En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, Madre de Dios, para nosotros pecadores. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hemos hecho en nuestro retiro hasta ahora? Primero, hemos presentado solo unos pasajes, pero creo que bastante representativos, de tres grandes documentos. Perfecte Caritatis, año 1965. Vita Consecrata, Exhortación Apostólica del Papa Juan Pablo II, en 1996. Alegraos, Documento de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada del Vaticano, año 2014. Son 50 años de palabras inspiradoras sobre el don de la vida religiosa. Ese es nuestro marco teórico. Luego, hemos abordado el colapso institucional para situarnos en el aquí y ahora. No es solamente pensar en lo que vamos a hacer, o cómo vamos a servir, sino es pensar también en lo que nosotros mismos somos, quizás, y pensar también en aquellas personas que quizás muestran un interés por la vida consagrada hoy. El gran énfasis en nuestro retiro, como lo hemos dicho desde el principio, es el futuro. Lo que nos inquieta es mirar al futuro y construir un futuro posible, en la ayuda, o con la ayuda del Señor y en su nombre. Nos damos cuenta, en la última predicación de ayer, cómo el colapso institucional no es una colección de estadísticas, son vidas humanas rotas. Son seres humanos con vacíos, con fracturas. Son seres humanos que, como aquella historia de Jesús en el buen samaritano, han sido saqueados, han sido atracados y están al borde del camino. Esto no es un estudio de teoría sociológica, con todo el respeto y el amor hacia la sociología. Esto es una aproximación a vidas humanas saqueadas, violentadas, rotas. Y por eso, porque creemos en el buen samaritano, porque creemos en la espiritualidad del buen pastor, porque creemos en la gracia que brota del sagrado corazón, por eso, queremos preguntarnos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe cambiar en nosotros? Es evidente que todas esas personas que han carecido de amor materno, de amor paterno, que no han sentido en su vida apoyo incondicional, que no han sentido en su vida una guía de referencia externa, esas personas necesitan, de algún modo, una casa, un hogar. Y nos inspira el texto que la Providencia nos regaló el domingo pasado, el grano de mostaza. Cómo esa semilla pequeña se vuelve la más alta de las hortalizas, visible y capaz de acoger. Yo les pido que dejemos de creer en la iglesia invisible. Es verdad que en tiempos de persecución, de eso hablaremos un poco al final de esta charla, la iglesia tiene que ir a las catacumbas. Pero ese no es nuestro deseo. Esa es una circunstancia. Lo propio de la iglesia es ser grande, visible, no triunfalista, no arrogante, pero sí visible y sí grande. ¿Por qué visible? Porque aquel que está roto, aquel que está fracturado, aquel que ha sido saqueado y está al borde del camino, necesita ver el faro. Por algo dijo Jesús, brille así vuestra luz delante de los hombres. Y también dijo, no se esconde una lámpara. Y también dijo que nosotros somos como ciudad puesta en lo alto. No le tengamos miedo a una iglesia grande, visible. Tengámosle miedo a una iglesia arrogante, a una iglesia centrada en sí misma. A eso sí. Pero que la iglesia y que las obras de la iglesia tienen que ser grandes, tienen que ser grandes. Entonces, precisamente, he reservado este retiro para compartirlo con ustedes, queridas hermanas de la presentación, porque si hay alguien que ha hecho presencia grande de vida religiosa en Colombia, son ustedes. Sencillamente, no hay en Colombia otra comunidad que haya estado presente en tantos lugares y que haya tocado tantas vidas. Así de sencillo. Amando toda la vida religiosa y reconociendo que todos los carismas tienen su fuente en Dios. Amor. Es indudable que las hermanas de la presentación han tocado más vidas que ninguna otra comunidad. Ni masculina, ni femenina. Esas son las estadísticas reales en bastante más de 100 años de presencia. Yo creo que ya hemos hablado de 150, ¿no? Ya estamos acercándonos a los 150 años de presencia de la presentación en Colombia. Entonces, mi mensaje para ustedes, y siempre les estoy hablando así, con el corazón en la mano, y si me equivoco, me equivoco. Pero tengo que decir las cosas. Mi mensaje para ustedes es, sean grandes, sean visibles, no achiquen, por favor. No achiquen el ideal y no achiquen las posibilidades que Dios les ha dado a ustedes. Ahora bien, si sabemos que la iglesia tiene que ser la más alta de las hortalizas, porque, claro, ahí Cristo está hablando del reino, pero ya lo hemos dicho, ¿cómo se hace presente el reino? ¿Cuál es la visibilidad del reino si no es la visibilidad sacramental? Y la iglesia, pues, es sacramento de la presencia del reino. Lo que necesitamos es una iglesia que sea fiel a el corazón de Cristo, a la donación de Cristo y a los valores del reino. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos una iglesia chiquita, ni una iglesia acomplejada, ni una iglesia que corre a esconderse, porque también la iglesia que corre a esconderse está pensando en protegerse ella. No necesitamos una iglesia grande, visible, pero nos enfrentamos de inmediato con una pregunta seria. ¿Por qué tantos jóvenes desconfían de las obras grandes? Jóvenes y no tan jóvenes. ¿Por qué en general hoy se registra esa palabra que hemos puesto en el tablero? Anti-institucionalismo. Esto tiene, desde el punto de vista cultural y social, hasta donde yo alcanzo a ver, esto tiene causas endógenas y causas exógenas. Pero también es necesario hacer una lectura teológica. Entonces, lo que vamos a hacer en esta charla, en el resto de esta charla, es una lectura social y cultural de las causas endógenas y exógenas del anti-institucionalismo. Esto nos interesa mucho, porque si ustedes, perdón que hable así tan directo, si ustedes no vencen el anti-institucionalismo, se les caen todas las obras, se les cae lo que tienen. Así de sencillo. Ya hay comunidades que están viviendo esto. Yo hice mi maestría en teología en la Pontificia Universidad Javeriana. Hice mi doctorado en teología en Milltown Institute en Dublín, Irlanda, dirigido básicamente por jesuitas. Los jesuitas no están encontrando quien les reemplace. Así de sencillo. La facultad de teología hoy de la Pontificia Universidad Javeriana no encuentra jesuitas. No niego la calidad intelectual o académica que puedan tener los laicos que están ahí. Nada tengo contra los laicos. Y quien me conozca sabe que yo no he hecho sino apoyar la formación de laicos. La mía no es una pelea contra los laicos. Pero es un hecho muy notable que la facultad de teología probablemente más visible de Colombia no encuentra jesuitas que asuman los lugares de responsabilidad. De modo que los grandes nombres que todos hemos conocido de la Pontificia Universidad Javeriana no tienen reemplazo. ahí va saliendo el Padre Sea no hay quien lo reemplace ahí sale Parra no hay quien lo reemplace ahí salió y ya falleció hace un tiempo Pedro Ortiz no hay quien lo reemplace. Entonces este es un asunto de vida o muerte así de sencillo o atacamos este punto o preparémonos como me decía con tristeza y con ciertos chistes con cierta ironía una dominica priora de la comunidad de una de las comunidades de las que allá llaman las dominicas de cabra no sé cuál es la razón última de eso ellos dan distintas explicaciones pero así se llaman las dominicas de cabra que son como las propias de Irlanda le preguntaba yo a una de ellas a una priora ¿cómo ve usted su misión? pues viendo la situación en la que está Irlanda en este momento con las religiosas y me dice considero que mi primer deber es tener buen cuidado de que cada hermana que muera quede bien enterrada cada quien interprete eso como lo quiera leer entonces las posibilidades son esas o atacamos este tipo de problemas ya o morimos y nos dedicamos a guardar el remedio a guardar el recuerdo digo de lo que sucedió el país que de un modo más claro ha optado por la eutanasia colectiva de la vida religiosa se llama Holanda en Holanda las religiosas ya dijeron aquí no recibimos una vocación más no hay quien forme no hay nada que hacer estos son datos reales usted compruebe todo lo que yo digo lo puede comprobar eso se llama eutanasia vamos a suicidarnos por supuesto no literalmente sino vamos a dejar que la comunidad muera que la comunidad muera y si aparece si por casualidad aparece una muchachita holandesa que se acerca a una de estas casas de hermanas mayores y dice sabes que me interesa la vida religiosa hija vete a otro país aquí ya morimos es así esa es la situación real entonces este tema este tema hay que abordarlo ya Dios permita que no sea demasiado tarde esto hay que abordarlo ya necesitamos que muchos es decir que todos aprendamos a querer nuestras instituciones a quererlas bien a quererlas en Cristo y para Cristo y necesitamos que nuestra gente más joven se apasione por esos caminos específicos de servicio por eso queremos leer el anti-institucionalismo ¿de dónde viene eso? pues hay causas endógenas llamamos endógenas a las que tienen que ver con la vida y desempeño de las mismas instituciones por eso las llamamos endógenas hay otras que son exógenas y tienen más que ver con el ambiente lo que rodea causas endógenas he señalado 10 vamos en el nombre del Señor a recorrerlas esto nos va a servir para dos cosas primero para examen de conciencia porque si nuestras instituciones actuales sufren de estas cosas quiere decir que los jóvenes nuestros que se acerquen a nuestras instituciones se acercarán para medrar para sacar provecho para ascender para buscar algún beneficio o no se acercarán y cualquiera de los dos escenarios es desastroso primera causa endógena la llamada incoherencia horizontal sabemos que incoherencia es que se dice una cosa y se hace otra cosa o el ideal es una cosa y la realidad es otra cosa a que llamamos incoherencia horizontal incoherencia horizontal es cuando la imagen que presentamos la manera como nos vendemos es una cosa y la realidad que se vive es otra cosa este por ejemplo es un desafío muy complicado en el tema de la promoción vocacional porque un número considerable de personas sienten que lo que les venden en la promoción vocacional es una cosa y lo que se encuentran es otra algunos hermanos nuestros sienten que su formación en el noviciado o en los años de estudiantado es una cosa y la vida en las comunidades locales es otra cosa eso se llama incoherencia horizontal incoherencia horizontal también es cuando se presenta una institución por ejemplo con un lenguaje de somos una gran familia eso habla de cariño respeto importancia de cada uno trabajo en equipo pero luego la persona va a trabajar en ese lugar y que gran familia ni que nada eso es una máquina hacer plata eso es incoherencia horizontal entre lo que decimos y lo que vivimos la incoherencia vertical es la que marca la distancia entre la meta lo que debería ser nuestra meta nuestro ideario y la realidad por supuesto que el deber ser siempre superará al ser es obvio pero cuando esa distancia entre el deber ser y el ser es excesiva cuando es incomprensible se produce el fenómeno de incoherencia vertical ejemplo nosotros tenemos una obra educativa esa obra educativa se supone que nació para evangelizar ese fue su propósito pero luego resulta que en la obra educativa todo es importante menos la evangelización entonces eso es incoherencia vertical porque se supone que la obra nació para y donde está por lo menos la ruta que lleve a ese objetivo si no se ve si no se ve claramente una ruta entre el hoy y el mañana es decir entre lo que somos y lo que estamos llamados a ser si esa ruta no se ve clara la mente no es tonta la mente detecta detecta incoherencia vertical hay una cantidad de incoherencias verticales en la sociedad actual por ejemplo cuando las instancias de vigilancia se corrompen resulta que instancias de vigilancia son por ejemplo la contraloría o por ejemplo las personerías o por ejemplo la procuraduría aquí en nuestro país bueno y que pasa cuando el que tiene que vigilar los dineros se deja sobornar eso es una incoherencia vertical espantosa porque lo que tendría que hacer está por fuera del horizonte real del trabajo de la persona entonces estas dos incoherencias son las que más impactan cuando vendemos una imagen de lo que no somos o cuando presentamos un ideal para el cual no se ve una ruta clara ahí se presenta incoherencia y esa incoherencia hace que la persona sienta que no vale la pena gastarle sus fuerzas a eso en tercer lugar causa endógena la burocracia inútil el padre Raniero canta la mesa predicador de la casa pontificia capuchino como muchos de los que lo han precedido en ese oficio es muy conocido es un sacerdote conocido en todo el mundo y definitivamente un gran predicador padre Raniero el año pasado el padre Raniero hizo una predicación muy bella ahora estoy dudando de si fue el pasado o fue el anterior en el 2013 hizo una predicación muy bella en la que hizo alusión a algunas de las obras de Kafka sabemos que Franz Kafka es un escritor de estilo sumamente oscuro y con una predilección por los temas más fastidiosos de nuestra sociedad contemporánea dos obras conocidas de Kafka son el juicio y el proceso y en particular en el proceso nos encontramos con que una persona tiene que tratar de aclarar su situación jurídica pero son tantos los obstáculos burocráticos son tantos los requisitos los papeles las vueltas las personas los mandos medios que es como tratar de penetrar en una cerca de matorrales llenos de espinas finalmente no se puede avanzar la burocracia es la exacerbación del poder del mando medio y esto produce enorme daño sobre todo porque aquí no estamos hablando solo de la burocracia administrativa nosotros en nuestras obras tenemos otros tipos de burocracia me explico en un colegio típico la persona que está más cerca de nuestros estudiantes no es el rector no es la madre espiritual la consejera no es la religiosa es el profesor es decir el mando medio en un colegio es el profesor eso quiere decir que un porcentaje altísimo no me atrevo a dar una cifra pero tiene que ser muy alto de la influencia real de un colegio sobre la historia de una persona no proviene del ideario los documentos los concilios los acuerdos los reglamentos proviene de esa persona si esa persona es camino abierto para que se haga visible y se haga posible la misión de iglesia de ese colegio entonces ese mando medio está prestando un gran servicio pero si esa persona no cumple esa función ahí tenemos un ejemplo de una burocracia inútil recuerden que aquí estamos interpretando la palabra burocracia no en el sentido tradicional de lo solamente administrativo sino todo aquello que está entre usted madre superiora y su gente si usted tiene una obra de salud y usted es la directora de una obra de salud entre usted elegantísima y reverendísima madre y el enfermito que llegó hay una serie de mandos medios esos mandos medios son eco transparencia reflejo expresión de los ideales de la obra si es así bendito Dios pero ustedes y yo sabemos que muchas veces no es así y es ahí donde estos mandos medios donde esta burocracia inútil empantana todo porque con mucha frecuencia en nuestras obras el número de religiosos o religiosas que están dedicados a la obra por muchas circunstancias es muy pequeño entonces lo que queda es un témpano de blanco purísimo de luz maravillosa y de aire fresco que es la cúpula pero de ahí para abajo hay muchísima gente y es esa muchísima gente la que realmente tiene la influencia entonces el usuario típico e incluso el que está dentro de ese mando medio muy a menudo no cree no cree que esa obra esté cumpliendo su función esta es una gran dificultad es una gran dificultad y eso hace que la gente no crea de todos los lugares de todos los lugares eclesiales de donde pueden venir vocaciones para nosotros dominicos de donde menos vienen es de nuestros colegios razón de ello muy seguramente esto estos mandos medios muy seguramente la realidad del estudiante se encuentra tan lejos de los ideales los discursos las palabras los estilos del que está por allá en la cúpula es tanta la distancia que la persona no siente que eso sea suyo debo decir que por misericordia de Dios y como se dieron las cosas en mi vida yo soy una excepción pero aún en mi caso además del colegio tuvieron que entrar muchos otros factores yo fui algo así como un hijo pródigo porque si no hubiera sido por los grupos de oración de la renovación carismática yo nunca pienso en esta vida luego el servicio a Dios y el deseo de evangelizar y el conocimiento desde otro ángulo del carisma dominicano me devolvieron al que había sido mi colegio yo soy egresado del Santo Tomás de Aquino desde mis siete años de edad en segundo de primaria hasta graduarme de bachiller estuve allá en el Santo Tomás de Aquino así pues este es el problema de los mandos medios pareciera que la única solución es establecer canales no simplemente laborales no simplemente profesionales con esos mandos medios hasta que sus corazones estén relativamente en sintonía con nuestros corazones porque ellos son la expresión nuestra ante muchas personas esto también explica porque muchas religiosas prefieren obras pequeñas porque en la obra pequeña una obra pequeña puede ser por ejemplo una ayuda en una parroquia una obra polivalente una misión en un lugar distante ahí no hay mucha distancia paradójicamente en los lugares distantes no hay mucha distancia entre la religiosa y el destinatario en muchas de las obras pequeñas uno siente que el contacto es uno a uno es face to face eso es así cerquita y por eso muchas religiosas esto lo veremos luego en la lectura eclesial y teológica muchas religiosas jóvenes sienten que cuando están por ejemplo en una obra así cercana cara a cara ahí estoy sirviendo a Cristo en cambio cuando estoy todo el día sentada en un escritorio haciendo la programación haciendo el horario haciendo el cronograma haciendo el presupuesto y diseñando las políticas generales de la institución sabiendo que todo eso quedará en manos de los mandos medios y luego de eso en manos de los mandos chiquitos y eso en manos de no sé quién finalmente la persona siente esto si es evangelizar estarme aquí sentada con un computador jugando Excel a ver aquí esto como sube como baja cuadrando nómina mirando presupuesto esto si es evangelizar y ahí entra una desconfianza que se llama anti institucionalismo por supuesto los que somos un poquito mayores sabemos que eso también se necesita y que si no se cuidan los cronogramas y los organigramas y los presupuestos tampoco funcionan las cosas pero como haremos este es el desafío para descubrir el valor de evangelio que todo eso tiene porque a veces estar en una oficina debidamente climatizada limpia incluso con un ambientador así bien agradable estar en una oficina muy elegante pero con la terrible desconfianza de si eso sirve o no sirve para Cristo es casi una tortura psicológica entonces no es fácil y sin embargo cuando pienso en ese tipo de tareas que también me han tocado a mí porque así sucede a mí me han tenido en todos esos consejos ahora mismo soy miembro del consejo de provincia no sé cómo me reciben allá pero allá me reciben he estado en consejo de fundadores de la universidad y en una cantidad de consejos no es tiempo de entrar en eso y de verdad que a uno le cuesta trabajo en esas salas tan elegantes donde se reúne sesión conjunta del consejo de fundadores con el consejo superior de la universidad mucho gusto padre cómo está mucho gusto claro por favor siéntese un tintico un tintico para el padre por favor y uno dice dónde está Cristo aquí dónde está Cristo cómo hacemos para servir aquí el evangelio y el otro está corriendo con una aromática para el padre porque está un poquito constipado eso no es fácil pero uno también sabe que esas cosas se necesitan cómo se hace para vivir eso yo hablé con un padre que estuvo sirviendo en la curia vaticana cerca de 10 años literalmente en el vaticano en roma y él me decía le resumo padre este era un paisa le resumo padre en la curia vaticana usted se encuentra santos de canonizar y los seres más repugnantes que usted se puede imaginar ahí están los extremos a mí lo que más me llamó la atención fue la manera como él hablaba de los santos que había conocido santos de escritorio y de archivador santos de gaveta y de tapete y me decía yo conocí a algunos de esos sacerdotes laicos religiosos que llevan años enterrados en labores prácticamente invisibles anónimas pero de algún modo son las personas que hacen que otras vidas en otros lugares puedan tener el alimento que necesitan entonces esto no es fácil y realmente se necesita toda una preparación espiritual que yo no sé si nosotros la estamos cuidando lo suficiente en las etapas de formación por favor no formen ustedes consejo aquí de hermano no formen ustedes a sus postulantes y novicias únicamente con el ideal de África bendita África el Amazonas los ríos ignotos las tribus desconocidas eso está bien los pobres los despojados los cinturones de miseria los campesinos amén amén eso es bello eso es bello eso hay que atenderlo y eso da vida pero eso no es todo en la iglesia también necesitamos santos y santas que sepan desaparecer durante años y años me decía él por ejemplo del tipo de cosas que hay que tramitar en el Vaticano hay un pecado que es el pecado de sacrilegio de profanación de las especies eucarísticas ese pecado tiene excomunión late sentencia inmediata automática en mis años de vida sacerdotal me tocó atender el caso de una persona que había cometido ese pecado resulta que yo no puedo absolver a una persona yo no estoy facultado como sacerdote para absolver esa excomunión la excomunión de profanación de especies eucarísticas está reservada a la santa sede entonces que tiene que hacer uno yo le pregunté a un obispo que tenía que hacer para darle absolución a esta persona y me dijo en toda mi vida se me ha presentado un solo caso no sé entonces tuve que hacer varias consultas hasta que al fin aprendí como se hacía uno tiene que mandar una carta allá al Vaticano contando la historia sin el nombre y pidiendo con la bendición del Santo Padre que se absuelva la excomunión que se levante la excomunión y que se me faculte a mí para darle la absolución a la persona que hizo esa profanación entonces yo cumplí todo ese requisito envié la carta respectiva resulta que la carta de respuesta no la dan en computador porque ese tipo de cosas no puede quedar ningún registro eso es parte del sacramento de la confesión entonces la autorización que me dan a mí como sacerdote para absolver esa profanación eucarística va escrita a mano tiene que escribirla a mano y la escribió el que era en ese momento presidente de la signatura apostólica que es la que está facultada por el Papa para dar ese tipo de absoluciones mire toda esa tramitología que hay que hacer hasta escribir a mano la autorización para que el Padre Nelson vaya usted a saber quién es el Padre Nelson en Colombia de esa absolución el hecho es que unas semanas después no fueron meses unas semanas después me llegó la carta de la Santa Sede en doble sobre con todos los protocolos y la autorización para que a esa persona se le diera la absolución entonces se cita a esta persona ya le llegó el levantamiento de su excomunión de la Santa Sede venga por favor va la persona ya al convento se arrodilla hace su acto de contrición yo pronuncio la fórmula de levantamiento de su excomunión luego le doy la absolución y rompe a llorar esta persona rompe a llorar de alegría porque Jesús al que esta persona ha maltratado porque lo que hizo fue eso profanar las especies eucarísticas le ha dado el perdón es una historia conmovedora yo por supuesto lloraba junto a este ser humano pero todo eso que requirió gente que acogiera la carta que tramitara la carta por allá un monseñor a mano escribiendo eso también es parte de la iglesia entonces enseñen por favor a su gente linda a sus novicias enseñenles que eso también es iglesia que estarse sentado a veces en una oficina diseñando el programa de formación permanente de los colegios de piedra perdida que eso también es iglesia que eso también es evangelio porque si no hacemos eso la burocracia nos traga vivos eso también es parte de la iglesia por eso me decía mi padre el paisa este amigo que estuvo un poco de años por allá me decía yo conocí santos porque claro toda la gente que tuvo que ver en el recorrido de esa carta y todo ese tipo de historia pero sume eso por miles ¿no? todo eso ¿quién lo hace? personas anónimas como abejitas como hormiguitas anónimas que saben que aquí hay un alma sufriendo el nombre nunca se dice ni de voz ni en voz alta ni por teléfono ni por escrito simplemente saben aquí hay alguien que está sufriendo y le gastan su tiempo a eso aquí hay alguien que está sufriendo eso es amar y eso es servir pero cuesta mucho trabajo entonces hay que prepararse también para eso hay que ver que ahí también hay caridad problemas causas endógenas seguimos comunicación deficiente esto tiene mucho que ver con lo que va a aparecer aquí en el número 8 secretismo e intrigas realmente nosotros en la iglesia tenemos que mejorar bastante la comunicación ustedes saben que en el pontificado de francisco que no ha sido demasiado largo ustedes saben que el papa ha dedicado yo creo que por lo menos tres o si no son cuatro catequesis hablar en contra del chisme de la murmuración lamentablemente cuando esto sucede cuando nuestra comunicación es deficiente facilitamos que crezca el chisme entonces necesitamos trabajar en eso necesitamos trabajar en una comunicación que sea oportuna que sea clara mi experiencia con mis queridos dominicos irlandeses fue muy positiva en este sentido yo no sé si eso lo siguen haciendo pero durante los seis años que estuve allá una cosa que me llamó la atención es que después de cada consejo de provincia siempre nos enviaban a todos y digo nos porque a mí también me llegaba a todos los que estábamos asignados a conventos de dominicos en irlanda nos enviaban un correo sin detalles no se trata de eso pero sí con las decisiones que se hubieran tomado en esa determinada reunión no pasaba más de 24 horas oiga santo remedio para el asunto del chisme santo remedio ¿por qué? porque al parecer en irlanda como en muchas otras partes del mundo se sufría ¿de qué? que después de sucedido el consejo de provincia empieza el correo de las brujas oiga parece que usted está cambiado no sé me dijeron quien sabe si sería por esto si sería por esto otro quien sabe y eso hace un daño terrible oiga ese provincial o esos provinciales porque alcancé a conocer a dos el que está el que está ahora también lo conozco pero no fue provincial mío eso solucionó muchas cosas yo les he dicho a mis hermanos aquí en Colombia pero no lo han puesto en práctica no todo no toda idea cala pero allá en Irlanda me gustó mucho eso de una vez el correo electrónico fulano de tal ha quedado asignado a tal parte va a realizar tal tarea el estudiante tal suspende sus estudios en Mainuf se va a ir para un curso de verano en Roma en estas condiciones santo remedio no todo hay que decirlo y siempre hay que cuidar con caridad el buen nombre de las personas pero yo creo que en general en la iglesia nos falta mucho mejorar esto la comunicación y la falta de comunicación da pie a las especulaciones locas irresponsables y da pie al chisme quinto punto el Papa Benedicto y el Papa Francisco sobre todo como han hablado de esto como se desacredita una institución cuando deja entrar la ambición la palabra carrierismo es una palabra es un neologismo una palabra fea además pero es que se refiere a algo muy feo hacer carrera el carrierismo que es en el clero diocesano vamos a mencionar algunos ejemplos de distintas áreas de la iglesia en el clero diocesano que es el carrierismo que las parroquias pobres difíciles alejadas son para los recién ordenados usted es padrecito nuevo vaya quémese gástese tratando de hacer una iglesia por allá por allá en piedra perdida y el padrecito va allá y trabaja y dura cuatro cinco años y echa adelante la construcción y ya parece que el año entrante se inaugura la iglesia muchas gracias pasó la prueba ya lo podemos cambiar bueno el padre sale de ahí con toda una experiencia en arquitectura diseño de interiores manejo de multitudes organización de procesos pero a dónde pasa ya pasa una parroquia mejor ya pasó la prueba adelantemos la película quince años después llega un nuevo obispo a la diócesis y habla con este padre vamos a suponer pongámosle un apellido padre gonzález padre gonzález necesito que vayas a la parroquia de piedra encontrada no yo ya hice ese curso eso es carrierismo es decir que a mí no me pueden devolver que a mí no me pueden degradar y eso luego sigue en el episcopado la primera diócesis más bien pobre más bien lejitos que se queme que haga la tarea ojalá una diócesis misionera sobre todo si es religioso que esté por allá en una diócesis misionera que experimente lo que es el chikungunya que sepa lo que es un buen paludismo que le pase lo que pasa en tibú lo que pasa en yopal que un día no hay agua que un día no hay gas que un día hay un bloqueo porque hubo un derrumbe que un día hay un bloqueo porque hubo paro campesino que un día hay un bloqueo porque la guerrilla se tomó tal o cual ciudad y el obispo va haciendo su curso después a la segunda tercera ya es arzobispo y lo mismo pasa en las curias entonces la gente va para arriba y eso se convierte en normal y a nadie lo pueden devolver el papa francisco ha ido quitando algunas cosas de esas no vamos a decir que su acción ha sido completamente revolucionaria ni tiene que serlo dios le dará la sabiduría pero el papa si ha hecho cosas interesantes muy interesantes yo solo le cuento una monseñor cañizares cardenal cardenal cañizares al cual tuve ocasión de tratar personalmente cuando estaba yo en chiquinquirá porque fue a visitar el santuario de chiquinquirá monseñor cañizares su eminencia estuvo allá en chiquinquirá en esa época él era el presidente de la congregación para el culto divino para los sacramentos y el culto divino imagínese lo que tenía que es en este momento monseñor cañizares es arzobispo en valencia o sea que si se puede salir del vaticano y volver al trabajo en ese mismo espíritu está nuestra orden dominicana ustedes se dan cuenta monseñor carlos aspiros monseñor digo yo fray carlos aspiros maestro de la orden de predicadores deja su oficio actualmente que es es prior en el convento de la plata me parece que es es el convento que tiene el noviciado de ellos de maestro de la orden a prior en un convento dentro de su provincia eso es interesante pero eso cuesta mucho trabajo a mucha gente y así como pasa en la política que hay presidentes que salen de la presidencia pero quieren seguir gobernando por lo visto hasta la muerte así también pasa en algunas comunidades que hay personas que salen salen de superioras pero el problema es dejarla en la misma casa porque si se queda en la misma casa de que color se le vuelve la vida a la siguiente superiora no es que aquí siempre hemos hecho de otra manera es que aquí esto siempre se había hecho yo no sé porque ahora hacen eso y entonces empieza un proceso ¿por qué? porque la superiora cuando la cambian lo primero que le dice a la nueva superiora es ahí le dejo esos huevitos cuídeme esos huevitos entonces dése cuenta dése cuenta que eso es carrierismo que todo tiene que ser de para arriba ¿no? de para arriba y de para arriba y eso a veces es complicado porque a la gente se le olvida que su merced fue pero ya no es uy eso cuesta un trabajo tremendo a mí me parece que un testimonio muy hermoso en este sentido es el del Papa Benedicto él dijo el 11 de febrero del año 2003 él dijo me voy a retirar a una vida de oración y de intercesión de lectura de estudio esto esto necesita esto necesita más fuerzas de las que yo tengo permiso doy un paso al lado y lo ha cumplido y lo ha cumplido me parece que es un gran testimonio porque como sería Benedicto dando declaraciones a la prensa cada ocho días y usted que opina de lo que dijo el Papa Francisco sobre Međugorje y usted que opina de lo que dijo el Papa Francisco que opina de y porque usted no hizo lo que hace el Papa Francisco Benedicto no se ha prestado a ese juego con sencillez con humildad vive el misterio de esos últimos años de su vida orando intercediendo el Papa Francisco ha dicho que varias veces ha hablado con él y que le consulta cosas dice Francisco ha dicho es como tener un abuelo sabio en la casa una expresión muy cariñosa como tener un abuelito sabio en la casa pero Benedicto no se está metiendo fíjate que el carrierismo que mencionamos aquí ese carrierismo es el mismo buscar los primeros puestos de los apóstoles seguimos en la misma ¿quién es el primero? a ver aquí ¿quién manda más? ¿el maestro o el prior? ¿quién manda más? ¿el rector de la universidad o el provincial? a ver ¿quién manda más? seguimos compitiendo por quién es el primero esto hace un daño muy grande esto nos convierte en objeto de burla para los laicos porque ellos se dan cuenta de todo ellos se dan cuenta de la cara que hizo la madre rectora a la que no le renovaron su rectoría y cómo salió con el rostro demudado pálida iba por esos corredores el rostro demudado la mirada perdida los laicos se dan cuenta de todo de todo y se dan cuenta también de cuáles son los jovencitos que están viendo ¿no? a ver parecen como castorcitos a ver dónde salto como ardillas a ver aquí salto aquí trepo la gente se da cuenta de todo de todo se da cuenta así como se dan cuenta cuando un cura empieza a enamorarse así como se dan cuenta cuando un cura es un borracho así se dan cuenta de quien tiene ganas quien tiene ganas de ascender de trepar ya se trata de clero diosesano clero religioso eso en todas partes es lo mismo los laicos se enferman de lo mismo estuve dando unas charlas estuve dando unas charlas en Pensilvania y me contaban los del grupo de oración de allá me decían viera usted el problema aquí para avanzar en la formación de los laicos porque el programa de formación de laicos lo tienen dos señores desde hace 18 años y no sueltan y no sueltan no es el poder así no sueltan claro esto también está unido al número 8 y está unido sobre todo al número 9 las intrigas del número 8 el servilismo el número 9 una cosa que yo les admiré siempre a los franceses y las francesas y creo que eso lo conservan bastante por lo que he podido ver en la provincia de Francia las veces que me ha tocado ir allá es una mentalidad refractaria frente a la adulación eso la persona que viene así como con mucha palabrita como con mucho elogio este algo quiere y la imagen que yo tengo de las primeras hermanas de la presentación que tenían muy fresca esa herencia francesa la imagen que yo tengo es esa son personas de una extraordinaria sobriedad y personas que son prácticamente insobornables porque le tienen mucho fastidio a esto lo del servilismo bueno prosigamos con un poco más de agilidad sexto punto por el que las instituciones se desacreditan hoy se habla mucho en las universidades de acreditación institucional pero es muy bueno hablar también de la desacreditación y las instituciones se desacreditan por la corrupción en todas partes en todas partes desde el uso de una tarjeta de crédito para cosas que no tienen que ver con el bien de la institución hasta verdaderos auténticos robos y como nosotros somos minoría en las obras siempre que sucede un manejo inapropiado de bienes o de poder siempre hay laicos que están viendo y que están diciendo y para que tanta ceremonia y para que tanta lloradera cuando hacen una profesión y para que tantas misas y para que tantos rezos si a la hora de robarse una plata ahí están los frailes si a la hora de imponer su familia lo que se llama nepotismo ahí están la gente se da cuenta de todo y los que van detrás los frailes jóvenes se dan cuenta de todo también por favor no subestimemos la inteligencia de la gente la gente es inteligente la gente se da cuenta de todo y por supuesto que un fraile que se da cuenta que aquí viene lo siguiente de los abusos y de los privilegios absurdos yo hablé con un hermano cooperador ya murió hace rato que en su tiempo fue conductor de un provincial nuestro de hace muchos años y decía este hermano yo tenía que oírle los discursos al provincial invitando a la comunidad a la austeridad es importante que vivamos el voto de pobreza en las cosas concretas y pequeñas de la vida terminado el discurso se subía en su elegante carro el conductor era este hermano cooperador bueno ya sabes llévame al restaurante aquel te acuerdas el del faisán el del no sé qué entonces la austeridad es para otros esos privilegios absurdos privilegios que a veces se manifiestan en cosas tan sencillas como quien tiene acceso a un carro y quien no yo hace años me acostumbré a no contar con carros entre otras cosas porque Bogotá es un desastre cuando uno intenta usar un carro en general pues pero la gente joven no es tonta la gente joven se da cuenta que los carros que hay no son para todo el mundo los carros que hay no son únicamente para los enfermitos para los desvalidos para los discapacitados los carros que hay son para este que tiene este oficio para este entonces ese oficio es codiciable es codiciable porque tiene un privilegio amarrado pero aún la persona que entra en ese juego siente asco la persona siente yo dejar mi vida de familia dejar una carrera que estaba haciendo o que terminé dejar posibilidades de servicio en una parroquia para venir a esta bobada para venir aquí a pelear que si un carro que si no carro que si presupuesto que si no presupuesto esta es una payasada eso engendra un sentimiento anti institucional el secretismo las intrigas quien le habla al oído al provincial quienes son los que influyen quienes son los de la rosca esto produce un daño muy grande y por eso yo invito a quienes están cercanos al poder yo invito a mi mismo me pasa eso porque me tienen en el consejo de provincia o sea que yo estoy predicando para mi también yo invito a quienes están cercanos al poder recuerden que todo el que está en el poder tiene que acreditarse todos los días o sea usted tiene que demostrar en cada decisión usted tiene que demostrar prácticamente cada día que de verdad lo que le mueve es el bien común que de verdad lo que le mueve es el afán de servicio que de verdad lo que le mueve es Jesús y eso es muy difícil porque la gente mira al que está en el gobierno la gente mira al que tiene poder con una enorme desconfianza con una gran distancia y como dicen los españoles con un moín de disgusto así que esto no es fácil lograr transparencia que se vea con claridad a nadie queremos dar motivo de escándalo dice San Pablo en la segunda carta a los corintios que la providencia de Dios nos mandó también esta semana a nadie queremos dar motivo de disgusto en todo nos acreditamos como verdaderos servidores de Dios en todo nos acreditamos que belleza eso nos toca a nosotros porque si no nos acreditamos en todo viene el sentimiento antiinstitucional luego están los problemas de arrogancia de soberbia y su contraparte que es el servilismo decía el Papa Francisco a los obispos pero no solo a ellos decía Francisco no sean ustedes de los que se rodean de hombres sí y no sé si utilizó incluso la expresión que es más o menos clásica en inglés yes men que quiere decir eso cuando te rodeas de un grupito para que te diga que sí a todo es bueno que si vas a tener un consejo haya también distintas opiniones y perspectivas no por capricho ni por afán de disidencia sino porque es muy peligroso para un superior estar rodeado de gente que solamente le dice amén amén pero que bueno que gran idea tengas en cuenta el ejemplo tan risible que da Corea del Norte resulta que el líder de Corea del Norte Kim Jung Il o una cosa parecida se llama él a donde va tiene siempre unos cuatro secretarios que siempre están con unas libreticas no están así con las libreticas y entonces si Kim Jung Il o el nombre que sea me disculpo con los coreanos que vean esto si Kim Jung va a visitar por ejemplo una fábrica de pollos y Kim Jung dice por ejemplo me parece que se puede mejorar la productividad si se utiliza menos energía de la red principal y más energía solar ahí están los secretarios claro que buena idea que bien que bien oiga miren ustedes fotos miren fotos de este hombre rodeado de su grupito pero es que es así es que ojalá yo fuera bueno para hacer caricaturas ojalá yo fuera un buen actor es que es así que dice que dice por favor repite a ver como fue que dijo que buena idea que se puede esperar de un gobierno así lo que muchas veces necesitamos lo que principalmente necesita un superior es que le ayuden a ver lo que no está viendo eso es lo que principalmente necesita y como entre ustedes hay algunas que más tarde o más temprano serán provinciales no sé si porque ya van trepando bien o porque así se dan las cosas yo espero que no sea por trepar sino que sea verdad la obra de mi Dios por favor cuando ustedes sean provinciales cuando ustedes sean superioras generales sigan lo mejor de la escuela francesa esas grandes madres yo conocí de esas que que maravilla gente realmente recta absolutamente insensible a la adulación y solamente obsesionada con dos cosas como le damos el mejor servicio a Cristo como le damos el mejor servicio a la gente lo demás a mi no me pongan ni tanto cuidado ni tanto aplauso ayúdenme a ver ayúdenme a encontrar camino para servir lo mejor posible a Jesús y para servir lo mejor posible a la gente esas son las únicas obsesiones el punto décimo es interesante a que llamamos deriva de objetivos este es el punto más complicado de todos deriva de objetivos que es resulta que usted quiere el caso típico es el de los colegios usted quiere hacer un colegio para evangelizar pero luego resulta que hay una entidad que se llama el ICFES Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior y el ICFES empieza a clasificar los colegios nivel superior nivel muy superior resulta que hay otra institución que se llama Asociación de Padres de Familia y la Asociación de Padres de Familia tiene sus intereses queremos que el colegio se destaque en esto en esto y en esto usualmente el interés primero de la Asociación de Padres de Familia no es queremos que nuestros hijos sean santos yo en los años que tengo de vida ya pasé el medio siglo en los años que tengo de vida jamás he escuchado a una asociación de padres de familia que diga queremos que nuestros hijos sean santos eso no lo dicen si acaso dicen que sean buenos ciudadanos que sean hombres de bien no dicen nada está el Ministerio de Educación Nacional que tiene sus propios intereses están los profesores sindicalizados o no que tienen sus intereses es muy difícil mantener el objetivo principal porque ese objetivo principal no suele ser el que interesa a los profesores en los años que tengo de vida yo solo he conocido un colegio un colegio en Venezuela hermosa obra en donde yo veía a los profesores haciendo sus retiros espirituales asistiendo a la adoración al Santísimo confesándose con regularidad les digo que me quedé con la boca abierta es un colegio que tienen las hermanas Josefinas una obra interesantísima donde yo la conocí fue cerca a una población llamada Tinaquillo en Venezuela doy los datos porque deseo lo mejor de lo mejor para esa institución y porque es necesario que se sepa que esta es una historia real yo estuve allá dando unos retiros los primeros que estaban los más atentos los profesores vamos a hacer un rato de adoración ahí estaban postrados los profesores un rato de descanso se me acerca una profesora y dice padre usted me puede ayudar con una consulta no es una confesión que consulta será yo soy profesora de historia como puedo yo aplicar mi materia para los fines del colegio como así le pregunto pues es que aquí estamos en un estamos con la camiseta bien puesta no aquí estamos en una tarea de evangelización y yo quiero saber la historia como sirve para eso ella profesora de historia fíjese eso eso existe eso no me lo estoy inventando Venezuela Tinaquillo en Venezuela eso existe por lo menos cuando yo lo conocí estaba a ese nivel espero que ahora esté igual o esté mejor pero esa es la única vez que yo he visto profesores así los profesores que yo he visto en otros lugares pues respetan mucho son muy respetuosos claro el ideal dominicano la pedagogía atomista aprenden a manejar una serie de discursos pero yo no les creo mucho no les creo mucho a los profesores nuestros a veces se lleva a unas sorpresas pero en general los profesores tienen sus propios objetivos los padres de familia tienen los suyos los muchachos tienen los suyos el Ministerio de Educación del Ministerio de Educación Nacional tiene el suyo en medio de todos esos objetivos hacer valer el objetivo de Cristo es muy difícil la mayor parte de las veces que sucede que el objetivo cristiano se disuelve incluso dejamos de hablar de Cristo y pasamos a hablar simplemente de valores ¿es malo el discurso de los valores? claro que no hablar de justicia hablar de solidaridad hablar de honradez hablar de generosidad eso está muy bien pero hay una pregunta que aquellos que estén enamorados de Cristo me la van a entender muy bien y es que para hablar de solidaridad de justicia de amor de bondad se necesitaba la sangre del Señor en la cruz es que cuando uno está enamorado uno está enamorado y cuando uno está enamorado de Cristo a mi Cristo no me lo cambian por unos valores es el encuentro con Cristo el que despierta los valores pero yo no reemplazo a Cristo por los valores mi objetivo sigue siendo que cada estudiante tenga una historia de alianza de amor de servicio de donación a Cristo ¿ha habido educadores así? ¿sí? ¿sí? y yo quiero recordar a María Magdalena Pazzi y quiero recordar a don Bosco como ejemplo relativamente recientes el objetivo de don Bosco cuando le preguntan ¿para qué son sus instituciones? ¿usted para qué tiene esos muchachos allá? para que sean santos y buenos ciudadanos a mi no me cambian los objetivos el objetivo es la santidad el objetivo es el encuentro con Cristo el objetivo es la experiencia del poder del Espíritu que como fruto de la experiencia del poder del Espíritu como fruto la persona es solidaria es justa es honesta y todo lo demás entonces ¿cuál es la principal traición de nuestras instituciones a su misión de evangelización? que cambiamos el encuentro con Cristo por una serie de valores que ya los conocían los romanos que ya los conocían los babilonios que ya los practicaban los egipcios que ya los predicaron los griegos y Jesucristo y Jesucristo no pero es que donde hay justicia ahí está Cristo entonces no necesitábamos a Cristo porque de justicia ya habló Demócrito es que donde hay solidaridad ya está Cristo donde hay compasión ya está Cristo entonces no necesitamos a Cristo porque pocas personas han hablado tan hermosamente de la compasión como Buda para hablar de compasión no necesito de Jesús para hablar de solidaridad me sirven los comunistas por eso todo este es un problema de amor el que esté enamorado de Jesucristo no dice no dice esa frase famosa de Marí Puspá a ver si me funciona la memoria que lleven al conocimiento de Cristo y sus misterios de Cristo de Cristo que la gente conozca a Cristo y sus misterios o es que le vamos a borrar a la Biblia Juan capítulo 17 esta es la vida eterna que te conozcan a ti Padre y a tu enviado Jesucristo eso meditaba Marí Puspá porque en la estatua de Marí Puspá y en el cuadro famoso lo que aparece que ella lleva no es la regla como suele suceder en los retratos de santos fundadores la Biblia la santa obsesión de Marí Puspá por la Biblia por la palabra que conozcan a Cristo a Cristo Cristo esa es la santa obsesión entonces cuando reemplazamos a Cristo por un catálogo de virtudes o por una colección de valores ahí se produjo deriva de objetivos y ahí empiezan los desastres ahí se desdibujan las obras las causas exógenas muy breves porque ya las hemos mencionado el posmodernismo individualismo fragilidad subjetivismo miopía vivimos en una cultura en que cada uno mira una únicamente por lo suyo oiga yo estuve colaborando en la en el camino vocacional de una muchacha muy linda ella como persona y de muy buen corazón ella estaba encaminándose por una obra de consagración muy bonita las vírgenes seglares un modelo de consagración en el mundo y bueno yo estaba haciendo un proceso de acompañamiento un día me dice yo creo que suspendo mi proceso pero eso lo dice después de meses y después de que ha llorado dándole gracias a Jesús que me ama intensamente en medio de mi perplejidad le pregunto a esta muchacha como así que dejas tu proceso y por qué no sé es que hoy me puse a pensar hoy fíjese hoy me puse a pensar y como que no me veo como que no me veo en esto que quiere decir que no me veo no pues que yo me pongo a pensar yo en cinco años y no no como que no me gustó como que no me veo y esa es toda la razón y dejó tirado su proceso esa es la fragilidad ese es el subjetivismo esa es la miopía y la gente está siendo educada para eso ¿por qué? porque el mercado convertido en ídolo con M mayúscula nos necesita así nos necesita irresponsables impetuosos así nos necesita el mercado fíjate lo que aparece abajo del secularismo el consumismo el hedonismo hay una marca de perfume que se llama Impulse fue muy famosa en un tiempo Impulso y tal vez algunos recordamos los comerciales que se que difundió esta marca de perfume más o menos la idea era que pasaba una elegante señorita con ese perfume y apenas sentía el aroma algún caballero hacía alguna tontería con tal de darle un detalle a ella puro impulso instinto así nos quiere así nos quiere el mercado nos quiere sobornables inestables frágiles así nos quiere así nos necesita siempre descontentos siempre caprichosos así nos quiere el mercado por supuesto el cientificismo es anti institucional porque el cientificismo porque el cientificismo es el que hace que se admita como única verdad lo que demuestra la ciencia entonces la gente tiene una desconfianza visceral hacia todo lo que sea iglesia y he dejado de último la palabra masonería para que no se nos olvide que hay personas que tienen como propósito expreso debilitar fracturar doblegar destruir a la iglesia eso no se nos debe olvidar porque la iglesia es prácticamente la única institución que disminuye las ganancias de espantosos negocios ustedes saben que las motivaciones económicas están detrás de toda esta exuberancia actual con el tema gay decía un dueño de hotel en buenos aires la pareja gay típica gasta hasta 10 veces más que una pareja heterosexual es un negocio impresionante ¿por qué? porque normalmente son dos adultos que ganan mucho y que no tienen hijos su capacidad de gasto es impresionante leí una entrevista me dio náusea pero leí una entrevista de una señora norteamericana que se dio cuenta que a medida que aprobaban el matrimonio gay ya está aprobado en 36 circunscripciones jurídicas de Estados Unidos eso incluye estados y el distrito de Colombia decía ella a medida que aprueban el matrimonio gay me di cuenta que había una oportunidad ellas se especializan en organizar bodas gay de manera que todos los detalles estén al gusto de la parejita de lesbianas o la parejita de señores que entre comillas se están casando que música hay que poner de que color debe ser entonces ella es especialista y a medida que se celebran más bodas gay los dineros suben y suben como la espuma entonces por supuesto cuando la iglesia se opone al matrimonio gay cuando la iglesia se opone al negocio de los anticonceptivos que mueve miles de millones de dólares cuando la iglesia se opone al negocio del aborto es la enemiga y por eso hay gente que tiene muy claro que es necesario triturar machacar a la iglesia porque es la única enemiga que les queda no es casualidad que cuando asumió la sede de Pedro el Papa Benedicto en el año 2005 en abril en mayo de 2005 abril debe ser de 2005 de inmediato se destaparon todos los escándalos de pederastia de repente no había otra noticia en los periódicos sino pederastia 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 y el Papa me dolió tanto en el alma una visita que hizo el Papa a la isla de Malta y tenía varios discursos como siempre encuentros con intelectuales encuentros con el gobierno el problema migratorio lo único que salió en los periódicos fue en Malta el Papa se encuentra con las víctimas de abuso era la única noticia esas campañas mediáticas las paga alguien esas campañas mediáticas tienen dineros cochinos dineros para destruir a la iglesia o sea que eso no se nos puede olvidar que hay enemigos específicos que necesitan la destrucción de la iglesia porque la iglesia les estorba bueno sobre esto hay tanto que decir pero yo creo que ahí tenemos un panorama de las causas endógenas y exógenas del sentimiento anti institucional eso yo creo que explica en buena parte porque nuestros jóvenes sienten tanta resistencia de entrar a ponerle el pecho verdaderamente a una obra pues no por la obra misma sino sobre todo para que responda a su vocación de evangelización Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén